Si no tienes estilo, hasta para un lado mijo Mira que le sigo con estilo que no tienes no me digan Yo la mente porque sigo yo de mente con la gente que me metes Arrasando con los que te enfrentes Mira mijo tú no tienes el estilo Quieres que te mientas que te digas que eres bueno Pero mira que te puedo decir Quieres ser apero con dinero mero mero A ti viene lo primero, búscate un poquito de estilo Todo lo que viene tiene acto y te conviene Viene con todas las fotos, con todo deja eso Yo no huyo, tu capillo no me importa el lío en que yo esté metido He vivido pero broto de lo alto No te lo voy a negar, donde quiera va a llegar Lo que pasa en la cabeza con la presa va a tronar Ilusiones y emociones que la meta a abordar Y despacio en el espacio, paso a paso para el caso Si no tienes estilo, hazte para un lado mijo Estil, 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 estilo Hazte para un lado mijo, hazte para un lado mijo Mira que te quiere comparar con este chavo Te quedas helado, parado, acapado Escucha, saborea, te dejo bien picado El estilo no se compra, tan poco se vende Hablo del estilo que te arrasa, que te prende No hablo del estilo con la ropa más cara Hablo del corazón la razón que te para Ando bien cruzado, planeando todos los marcos Un saludo pa' que trae cargado bien los barcos Así es, el puerto está lleno de puercos Para los raperitos estrellas, ya hacen conciertos Yo, estamos en el desierto, cierto Fantasma, eh, fantasma, eh Si no tienes estilo, hazte para un lado mijo Hazte para un lado mijo, hazte para un lado mijo Estil, 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 estilo Hasta para un lado mijo, hazte para un lado mijo Si no tienes estilo, hazte para un lado mijo Hazte para un lado mijo, hazte para un lado mijo Estil, 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 estilo Hasta para un lado mijo, hazte para un lado mijo Estoy, 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 estilo Hasta para un lado, mijo Hasta para un lado, mijo